Como el título lo dice les diré 50 datos de Zelda la estúpida aventura, que podrían ayudarles a entender mejor el final. Y si tienes curiosidad por saber algo más házmelo saber en los comentarios y si son muchas dudas sacaré otro video. Número 1. En el capítulo 14 de la tercera temporada se ve al gorón corriendo y detrás un letrero con este mensaje. Número 2. Estaba planeado que el Sora muriera en capítulo 9 de la primera temporada. San lo aplastaría, pero por influencias de Jorosae sigue vivo. Número 3. Link es diestro porque yo lo soy. Número 4. Malón es 5 años mayor que Link. Actualmente tiene 27. Número 5. El capítulo 10 de la segunda temporada fue el más rápido en publicarse en tan solo 4 días. Sergido del capítulo 2 de la primera temporada con 7 días. Número 6. Midna es asexual, o sea que no le interesa el sexo. Solo el pan. Número 7. Makar dejó de intentar revivir a su especie por querer tener la atención de Zelda. Número 8. En la Oga 2, los diálogos de los gigantes están invertidos. Estos dicen blasfemias hacia Dios. Número 9. La película de Zelda La Estúpida Aventura me tomó 6 meses, pero tengan en cuenta que trabajaba también en el episodio especial. La resurrección de Mayora. Durante esos 6 meses no dormí bien y tomaba de estas porquerías para mantenerme despierto. Número 10. El gorón fue hecho originalmente para ser un personaje odiado. Número 11. Raku posee a lexitimia lo que quiere decir que es incapaz de sentir afecto. Número 12. Impa está basado en una persona con trastorno de bipolaridad. Número 13. Link desarrolla un miedo a matar después de pelear con su madre. Es por eso que prefiere ayudar o evitar el conflicto. Número 14. El gorón es la reencarnación del maestro de Izanaki. Número 15. Vaati siempre es el primero al morir porque hasta ese momento fue el único jefe final que me ha tomado vencerlo hasta la segunda oportunidad. Número 16. Happy Mask y Zelda son los únicos que le dicen Mayora. Los demás lo llaman Macora. Número 17. En el episodio 8 de la tercera temporada se parodia por un momento el primer ending de la segunda temporada de Super Sonic X Universo. Número 18. Pensaba abandonar la serie después del capítulo 4 de la primera temporada. Número 19. Cuando Link recibe un rayo celestial se electrocuta como en su primera pelea contra Demise, pero en su pelea con Raku Moro Satan usa la espada de Doble Mise como tierra. Número 20. Linebeck está basado en un peruano ya que este no conoce nada sobre el mar. Número 21. Zelda se enamora de Link hasta el episodio 15 de la tercera temporada. Número 22. La Ova 2 hace referencia al primer canto de la Divina Comedia. El descenso por el infierno. Mientras que la película se refiere al segundo cantar. La ascensión hacia el paraíso. Y por último los episodios extras se refieren al tercer cantar. Los Siete Cielos. Número 23. Piedrita rompe la cuarta pared. Número 24. El rostro que aparece en el globo de Terry es una foto de Aonuma, pero mucho más joven. Número 25. Midna ocupa el primer puesto de popularidad, seguido el Gorón y recientemente Impa. Número 26. Dark Link y Link se fusionan después de que Raku impacta las esferas contra Link. Número 27. A pesar de lo que muchos creen Impa no es la más fuerte, pero sí la más hábil. Número 28. El nombre del Sora. Philip fue dado por Cherrina 44. Número 29. Hilda es el único personaje inocente. Navi sabe que son esas cosas a las que llama cosas impuras. Número 30. Navi siente admiración por Impa, esto solo como amigas. Nada lésbico. Número 31. Mayora habla en Ilian Antiguo para ser más precisos el de Skwart Sword, esto para que se animaran a traducirlo por ser el más fácil de entender. Número 32. Lo que dice al principio de cada episodio extra es... Ama el Yuri. Número 33. Navi es daltónica. Número 34. Yuri Ule es una combinación de Yuri y Lorule. Número 35. El estúpido Barquito sufre de memoria reprimida, esto lo hizo su cerebro para que su psicosis no aumentara más. Número 36. Fí siente respeto por Link después de que Link supera su prueba y lo deja de llamar amo pervertido desde entonces. Solo le dice amo pervertido en el episodio 9 de la tercera temporada porque Zelda lo llamó pervertido. Número 37. Link salió de la French Zone y tú no. Número 38. Diego se molesta por pensar que Link hacía actos pedofílicos con Gilda, siendo que éste quería hacerlos. Número 39. Los Dekus se queman por estrujársela. Número 40. La razón de que el rey muriera fue. Porque. Ya no estaba la voz que usaba para él en la página donde lo descargaba. Juego a ser Dios. Número 41. Las colas que lleva Impa en la parte de atrás de su vestimenta son para romper el viento y poder así ir más rápida. Número 42. Linebeck fue violado por turnos. Número 43. Racco en su forma de muerte lleva un 7 en la frente dando a entender que pasó por los 7 castigos. Número 44. La sirena que suena en el episodio extra 2 es la misma que suena en los juegos de Silent Hill antes de pasar al mundo de pesadillas. Número 45. El nombre de los logros que se obtienen al vencer a un monstruo con máscaras en referencia a Silent Hill. Pero ¿a cuál? Número 46. Zelda es más fuerte que Link. Número 47. Zelda la estúpida aventura termina linealmente 24 horas antes de la OVA 6 de Horosare. Número 48. Impa es una ninfómana. Número 49. El personaje más fuerte de la serie es el Gorón, pero se limita a participar porque quiere que los mortales hagan las cosas por sí mismos. Número 50. Número 50. Si Link no hubiera usado la máscara de la fiera deidad para abrirse camino pudiera haber vencido con mucho esfuerzo a la muerte, Zelda, Raku e Impa hubieran muerto. Entonces cabros esto es todo por ahora, espero que esta información te ayude a entender el final. Recuerda que el siguiente episodio será el último, y Gorongaiden será el cierre y quiero tratar de cerrar todos los huecos con el episodio del Gorón. Sin nada más que decir nos vemos en el próximo video y recuerden que los veré en el infierno.